Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al señor John Rambo que está con nosotros. Columpio Pichu presenta John Ramón Stallone Bonilla Rambo Veterano boina verde que luchó en Vietnam Un día va a visitar un viejo amigo del ejército en Constanza Pero se entera que ha muerto Transitando por la calle la policía lo detiene por vagabundo Y se ensañan contra él Convirtiéndolo en tu peor pesadilla Es un honor tener aquí a John Rambo John, bienvenido a la República Dominicana ¿Qué va? No, en inglés No, no, yo no sé inglés Ah, ¿usted no sabe inglés? No, la película era doblada ¿Usted no habla nada de inglés, Rambo? Solamente yo Sí, solamente Y ok, that's ok, y that's it Y si that's it, bébete un respeto No te distraigas, no te distraigas Hey, Rambo está vivo Habla un poquito ¿Es un nervio o...? Una hernia Una hernia Habla de tu entrenamiento Estamos aquí Recuerden que yo estuve aquí Diciendo mis orígenes Mi papá fue que inauguró el Partido Reformista Social Cristiano Lo hicieron cónsul en Vietnam Y ahí fue que empezó toda la historia Y nada, no es casualidad Vine con la idea y me fui a... ¿Qué pasa algo? Vine con la idea y grabamos en contárselas a Esela Ustedes no se han fijado bien Miren cómo esa herida, él se la estaba cosiendo Ah, no, pero me digo Es que me llamaron ustedes Entonces, tú también me lo pongo Cuéntale, cuéntale Sí, es un ruedo que estamos haciendo Un ruedo ¿Te quito con usted agua? Sí, sí, con todo agua ¿Dale para allá? ¿Seguro? Sí Dale sin miedo A ti, Luli, te vamos a botar por la meta ¿Tú conoces a Tom Cruise? No hay motocard No hay... Ok Tom Cruise siempre hace su... Su película Utilizando prácticamente nada Y un día de esto se va a dar un mal golpe Él hace sus propias acrobacias Se va a dar un mal golpe Un día yo se lo dije Tom, Tonito ¿Cuál es la pregunta? En el caso tuyo ¿Tú haces tu propia acrobacia? ¿Tú haces tu escena de acción? ¿O tú tienes... Tú usas doble? Fíjate, interesante la pregunta Gracias Para la escena de riesgo Yo contrato a Jaico Jasper Jaico Jasper Jaico Jasper Sí Incluso se parece más a mí Me hace el estelismo Y en el caso de... Ya como... Porque esas películas ya tienen muchas... Déjalo hablar Déjalo hablar No, no, lo que te quería preguntar Te hemos visto Que has estado en monasterio Has estado ahí retirado Santo Cerro Santo Cerro Ah bueno, tú has estado en el Santo Cerro Santo Cerro ¿Por qué? Sí, pero ¿Por qué? Entonces ya va a entrar Me va a los cines Ha sido firmada Ahí va a salir agolpeado el director Los taquilleros del cine Hasta el director de fotografía Hasta el director de Guzmán Todo Para darle más sentido y acción Muy bien Y dígame una cosa Me encanta el arma Es un... Nunca me imaginé que Rambo Podría tener ese tipo de... Fue por orden de Iván Ruiz Para poder hacer personajes ¿Usted tiene algún plan De emprendimiento o algo? Sí, fíjate Yo después de la película La primera experiencia De First Blood First Blood, sí ¿Cómo? Blood Blood Acuérdate que el inglés No siempre se pronuncia Ah bueno Aunque hay doble O Ah bueno No Inglés para una chingua Para atraparte No, no Y a partir de la primera película Tú viste la escena Bueno, yo hice un emprendimiento Ves, pásame el video De la primera escena De la primera película Ahí, el jabalí Sí Ahí yo Yo recuerdo esa escena Sí, esa escena Y yo no Nunca había atrapado un jabalí Ah Y se me ocurrió una cosa ¿Y qué pasó? No, hice jabalí A la puya Pero mucho pedido Entonces no me preparé Para la competencia Y se unió el pollo Con huasacaca El provocón Ah, y ahí lo rompieron Se fue a pique el jabalí Pero no hay suerte Entonces me puse a hacer Otro tipo de De negocio De búsquedas En la tarde Sí Una sala de tareas ¿Una sala de tareas? Sala de tareas Como los muchachos Son más criados Sí, sí Hice mi sala de tareas Se fueron inscribiendo muchos Pero pasado el tiempo Fueron retirándose los niños Y no sabía por qué La responsable fue una muchacha ¿Qué pasó? Sí No me digas ¿Qué, qué, qué? Ay, Rambo No, no me lo hagas Ella, Iliandra Iliandra puso un programa Entonces Me debarato el programa Claro Esa picada No hay suerte No Pero hace un campamento Y ahí mismo como que Viene algo con usted Está loco, está loco ¿Quién está loco? Suacenario Y que no descarta Ser otro Suacenario Suacenario Quiere hacer otro Terminator Para que termine con su vida Vamos a una pausa comercial Y regresamos Esto es Yo me llena Esto es lo Esto es lo Me llena Porque lo que viene Ay, claro No No